La familia del fallecido Lissímaco Chávez, un devoto y tradicionalista a Santo Domingo de Guzmán, informaron la cancelación este año de la tradicional vela del barco, que se realizaba en el barrio San Judas en Managua cada año, con motivo de estas festividades. La aglomeración de gente correría bastante el peligro y riesgo, pero sí nosotros como comité ya tenemos organizado lo que vamos a hacer este año. Yo se los voy a hacer saber en su momento, porque realmente lo que nos toca a nosotros, que es el 31 de julio la vela del barco, prácticamente el 23 de julio la corrida de toros, pero obviamente eso ya no lo podemos hacer, si Dios quiere, hasta el otro año. Nosotros vamos a hacer estas actividades patronales de una forma más religiosa, más religiosa pidiéndole a Santo Domingo que interceda por el pueblo de Managua, por el pueblo de Nicaragua y por qué no decir por todo el mundo, por lo que está sucediendo en este mundo ahorita con esto, lo del virus. Chávez explicó que esperarán la decisión de la Iglesia Católica del Arquidiócesis de Managua ante la conmemoración de estas fiestas patronales, y le piden crear alguna estrategia para que Minguito pueda bajar a su trono. Nosotros como comité, esa es la petición que hacemos, de que nunca corten lo que es la bajada de Santo Domingo, que se haga prácticamente algo simbólico, que baje Santo Domingo de la Sierrita hacia Managua, aunque sea prácticamente en un vehículo, y que sea esa, una carroza, el barco de Santo Domingo sea la carroza que traslade a Santo Domingo hacia la Iglesia Católica de los Escombros, ¿verdad? Igual también nosotros le pedimos al pueblo de Managua que también tengamos ese fervor que siempre mantengamos. A mí me preguntan, mira, este año no va a haber fiestas de Santo Domingo. Yo lo único que les respondo, tengamos calma, esperemos. Mientras Chema Pelón, quien realiza el tradicional palo lucio cada año, esperará la decisión de la Iglesia Católica para adornar su calle en la que cada año ven pasar a Santo Domingo de Guzmán rumbo a su llegada a Managua, y el posterior retorno a las sierritas. Nosotros solo esperamos el sí de la Iglesia y de la sierra. Solo eso esperamos que si viene Santo Domingo, pues, si me dio a arreglar el palo lucio, no como todos los años. Porque yo le digo al viejo y a mi hijo que tenemos que sentir el dolor de todas las familias que perdieron su familia. Yo no me ha muerto ninguno con ese coronavirus, pero sí siento lo que es el dolor de perder un ser querido, porque a nosotros ya se nos murieron dos hijos, pero hace 23 años, el otro hace 6 años, y entonces yo ya siento lo que es el dolor de perder un ser querido. Es horrible. Por eso le digo yo a ellos que si no hay palo lucio, pues, hasta el año que viene, si Dios quiere, y estamos vivos. De momento, ambas familias devotas a Santo Domingo exploran la manera de que este año no se pierda la tradición, aunque no se realice ninguna actividad masiva. Gracias.